Hoy volví a nuestra casa y la vida más vacía Por cada día que pasa, está más fría Pero ya falta, pensarte tanto te costa Suelo llevarlo bien hasta que tu nombre vuelve Mi mente se pierde, nada lo resuelve Y yo, tente, con todo, dame excusas pa' que no podía Amor, nunca deja de goler Siempre vuelve a aparecer el recuerdo de la sierra Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero todo Y no quiero lastimar mis chocados desde ese mismo paredón Quiero darse veneno como envenenado Soy el perdedor de los dos, de los dos Baby, dímelo, ¿qué fue que pasó? Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón Dímelo, ¿qué fue que pasó? Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón Es como si importó, no, no Cuando tú empiezas Ojalá nunca termine Porque siempre que me besas Florecen todas las sardines Luego se fue el sol y nunca volvió Me sentí como un niño sin luz con miedo Este cuento de días al final cambió Me llena de promesas que nunca cumplió Me dijiste que te va Tú estás en busca de algo más Yo como un tonto en tu portal Si como un perro soy leal Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelvas como un niño de pinte Desde que te has sido una sin gracia de triste Me he cortado el pelo, me he comprado otra pinte Tocando de ver si encuentro alguna Y cuando te pinte Mi línea era esta musa de mi canción de triste Tú puedo cerrar los ojos mientras que me detriste Sabes que de mí se va a ir con mi depriste Y es que olvidarte no será una tarea simple Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tirateo Y pienso morirme el primero Pónganme en un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago en el hotel Tengo un favor de la billetera que ayer Sé que me hago un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo Y yo ahora estoy perdido, amor Si me llamas, ¿cuál es que estoy? Bona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos El bizarra sotó, pero el Jotty la agarró Y en la pista la perdió, ento, ento Cuando piensan que sí, cuando digo que no Soy la baja de un latín, es como Kendo Vamos pegando, como mis canciones Porque si ese flow toca mami, yo soy a Japón Muchas dicen que no siguen esa moda que ella entone Pero todo lo que le queda bien la nena se lo pone Mi gusto no es doble A y se pone pila Cuando se le pone a mí en la casa de Argentina Es de cintura, es líquido, es de culo, es de fila Cuando sabe cerrado, el club prende María Si no lo tiene natural, yo le pago el plástico Me gastoaría su body shoddy porque soy fanático La llaman por un video y no tiene que hacer el casting Lo que te dan locación solo pa' darte castigo Tengo lo que quieren todo Entramos al party, los bajas no cuando suena el tempo En la calle no se entiendo que los saben de mi pro Me gusta el casting, yo no soy un riachí Pero sabe que conmigo va directo al VIP Sabe que te pasa, manito, cátalo por ahí No estoy en un secreto, es el session 23 Ahora lo que parte visa Ah Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabe que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Que la bola mira y no fuimos Me pasé de alcohol Y tú me escribiste Toma mi dirección Dile a tu amiga que hoy dormimos en la casa La que mostraste en tu historia esta buenaza Me diste de tomar perrete en una taza Y como siempre, baby, pasa lo que pasa Tiene la cámara, ya damos una pita Se la sube, baby, te doy repita Yo no soy papi ni pero estoy en mi tic Y soy yo, que olvídate que tiene novio Baby, baby Tranquila Tranquilá Tranquila No, y tú no, y acá no va a venir Si a tu dormir Tranquila Tranquila Trad Tesla Ay, aprendí bien a comparte Y por eso que no soy solo soy Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas, no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' los míos No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas, no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' los míos No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir Con ella combinamos Como suprime la TN Como lo tinta el EVM Siempre nos recordamos Como TV te lo jueves Como cuando fuera el llueve Y ahora tú te vas así como si nada Diciéndome que pares siempre Pero no me va a ver mal No te voy a mentir No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No te voy a morir No te voy a mentir No te voy a mentir Dime qué sientes Qué te imaginas Qué te pasa por la mente Cuando me tienes de frente Y dime qué pasa Que después de hacerlo Pienso que te vas a casa Pero me abrazas No te voy a mentir Tú me vuelves loco Si no hay pasado No te voy a mentir 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 I'll tell you what I want, what I really, really want So tell me what you want, what you really, really want I wanna, I wanna, I wanna, I wanna I wanna really, really, really wanna Zig a zig, ah Shake it, shake it, baby A mover el culo, a mover el culo Shake it, baby, shake it, baby A mover el culo Me la cha que me conocen como el hip Ah, the hip, the real dance crib La cara de los jovens del país Es el duro más pegado, what the fuck is this, please Si tu número es condado en 84, 4, 4, 4 Un, ya tu, un, sabe, un, como, un, sabe, un Sonando los bares, like you to know about it Ya la pisen a los sellos para que se reparen Porque a la calle pide salsa Compas, compas, comparsa Un poco bien, un poco más de la balanza Millonarios quieren comprar mi esperanza Ah, nico, 50 millones les alcanza Uh, antes que repito, cansa Uh, la promesa como Dios, Messi en Barça El único que escuchamos rap desde la panza Bye, en la calle me conocen como el hip Ha, the hip, the real dance crib La cara de los homens del país Es el duro más pegado, what the fuck is this Si tu número es condado, van a desfro, 4, 4, 4 Mam, que el gozero soy yo Ya la salve, yeah, ya la salve, yeah El mundo entero, veo yo Ya la salve, yeah, ya la salve, yeah Combo, en el diáron soy yo Más, shakin', más, shakin', más, shakin' out Que el arapado, peyo, boy, boy Así que préndele, súbele Hoy vamos a armonía en la nave Tengo monta par de choricos Siempre está moja con el efecto de la molly Se vienen con los tíberes porque acá andamos goli Dele, súbele Hoy vamos a armonía en la nave Tengo monta par de choricos Siempre está moja con el efecto de la molly Se vienen con los tíberes porque acá andamos DJ Alan Gómez Esa traga, es noche, calle, party y discoteca Es noche, calle, party y discoteca Es noche, calle, party y disco Tranquila mami que hoy vamos pa' la yesca Es noche, calle, party y discoteca Es noche, calle, party y discoteca Es noche, calle, party y disco Hoy nos subimos a la tarima Donde están las asesinas Que venimos de la esquina Nos buscamos las más finas Se sube la adrenalina Cuando el calor la domina Desayunamos con Mari Almorzamos con Cristina Pero es inautotune esta parte Cuando se ponen aquí dando el aceite Como los pecos del DJ Pa' los shackeos no hay ley Nos matamos all day Como te doy billete nuevo Y no estamos dando break Hey Por esta noche somos como Bonnie and Clay Entramos pa' Disney World Sacamos los Mickey Mouse Trajimos par de botellas Y no somos Santa Claus Prendimos la sintonía Pa' quedar desafinao Terminó en tremenda gira Con billete malgatado Dice Sale una vueltita Sale una vueltita Sale una vueltita Ligerita en el aire Muévela Si Y date una vueltita Ligerita Ay mamá Si Sale para abajo Que te quiero ver gozar Si No pierdas este ritmo Que yo te voy a enseñar Si Date una vueltita De corte Al piso Date una vueltita De corte Al piso Te sube al trucho Me pide Que la lleve a pasear Tengo la nota en la noche Lista para usar Acá hay piloto y falta muñeca Los guanas me escuchan por cantarle a la mecha Amadrugada y nosotros vamos para costanera Donde están todas las utequeras Una vueltita con el perro Esta noche no le erro Pura cumbia con cencerro La puerta se te cerró Por gato, por loro, por bocón Me la llevo pa' morono y resolvemos Chamuyamos porista pero no nos vemos Cómo estás para caerte que voy de hierro No te regales Que andamos sueltos Clavado el mocho Paso el siniestro Esta noche quién se suma Caravana con el Nova Arranco con un chiqui con un par de loba Tu guacha plancha al piso cuando escucha el Nova Siempre corta el casquito no compro con moda Por donde a mi me abalan vos venís y te roban Si tengo me la gasto no me pinta el soga No cortamos una jarra pegamos una rocha La que no te contesta que se entrega sola Se pone loca cuando Cuando vengo del sur Ella mueve el bumbun Arrima ese cu cu que le hago un brr Cuando vengo del sur Ella mueve el bumbun Arrima ese cu cu que le hago un brr Se sube al trucho Me pide que la lleve a colgar Voy para el cruce en el under Solo para borrar The Apple Omar algo anda mal Preciso de la previa Remaniga tomo todo lo que venga No me importa una shit No me importa una mierda Se me acerca la mesera Dice manzana pedí todo lo que quieras Este es el re mi perro nos fuimos Tengo una turra que ataca que me ataca Mientras cuanto paca Esa narca tiene alta manzana Muachaca me encanta Muéveme esa pula porque me gusta la turra Y si te veo digo wow No tiene sentido que ha pasao La wacha está en tu raca Tu cabaja para abajo Los pibes apoyando Los wachas entregando Estás diciendo que la acta De ser mi juicio Y si te veo digo wow No tiene sentido que ha pasao La wacha está en tu raca Tu cabaja para abajo Los pibes apoyando Los pibes entregando Y el pabrito en el teclado está agitando Colgando un titán Estivando efectivos policiales Las wachas butaquían siempre hasta que el sol sale Blam blam A ellos le gustan los wachas reales Y los filetios se cortan Que esta noche todo vale Muévame el toto toto Que yo te la soto Vámonos mismo estoy Hoy amo los locos Muévame el toto toto Que yo te la soto Vámonos mismo estoy Hoy amo los locos Muévame el toto toto 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 Mueve el toto Mueve el toto Mueve el toto Mueve el toto Tengo todo lo que quieren la wacha Human, toman y se arregatan Tengo todo lo que la pone loca Bailan, gozan y se agorotan Mueve el toto Yo se que te gusta Yo se que te encanta Dale mami mueve No te hagas la santa Sube y baja que te encanta Sube y baja No eres alta Muévame el toto Muévame el toto toto Mueve el toto, 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 mueve el toto. Hey, el RJ4, perro primo el maqueto se, eh, DJ K, es el Nova y te resuena, se basura a todo ritmo, eh. No me vengan a hablar de Gucci ni de Valenciaga, porque la ropa deportiva me queda pintada, un buen perfume, un corte de piola y lavar por Zama, la noche está en pañales, nos fuimos de caravana, y yéndonos, llegando, con la nave y las motoras, pa' la grande vamos vacilar. Parino un 24, a comprar colirolito, y mi compa ya se puso la 10 con ese churrito, ponemos un par de gatas que nos mueven el chapón, que lean hasta abajo como dijo Don, pa' que resuelten a los Teo Calderón, mientras me mueve el culo me estoy quemando un blon, dale tu rapón, vea que en la fiesta no se ve, si es tan linda o está fea, fumetea, bellaquea y hasta el piso me perrea, los que le miran mal, que la cuelten como quieran, perro, que la cuelten como quieran. Ella con carpo, lo tira pa' trae, to' coltac, la agarro de la cintu con carpo, le convido shampoo, lo corta con redpool, en la bomba 280 suena el pú, se vino sin panty, por atrevidas en los ready, pa'l trabajo tamo ready, no se coman la peli, que se la damos y rapando el chapón, rompiendo todo con la loma de morón, R.K.H. no me ponga reggaetón, estamos fumando, me siento en un avión. Me pidió que la agarre, la pegue, le baila hasta abajo y castigo, me pidió que la agarre, la pegue, le baila hasta abajo y castigo, me pidió que la agarre, la pegue, le baila hasta abajo y castigo, me pidió que la agarre, la pegue, le baila hasta abajo y castigo. Me pidió más rap, como tiro humo y me pongo más simpático Clásico, mágico, mano y te doy lácteos Igual lo que eres castigo Me pido socorro, yo la corro y me pongo más maniáticos Le gustan los nenes como esos que no sean básicos No es un margarete, esquivando todo el canso Tenemos juguetes que son todos emblemáticos En la calle nos conocen, nos dicen los problemas Me pidió que la agarre, la pegue y le baila hasta abajo el castigo Me pidió que la agarre, la pegue y le baila hasta abajo Me pidió que la agarre, la pegue y le baila hasta abajo el castigo Me pidió que la agarre, la pegue y le baila hasta abajo el castigo Me pidió que la agarre, la pegue y le baila hasta abajo el castigo